Guatevisión presenta Gracias amigos por su sintonía vamos a hablar de epilepsia tratar de entenderla mucho mejor a tratar de desmitificar todas estas ideas que existen alrededor de esta enfermedad y por eso me da mucho gusto empezar este programa acompañada del doctor Jorge León él es neurólogo pediatra y epileptólogo doctor, bienvenido muchas gracias buenas noches, ¿cómo está usted? buenas noches, gracias gracias por acompañarnos yo quisiera empezar a entenderlo y yo creo que es básico ir por lo principal ¿qué es la epilepsia doctor? bueno, la epilepsia es un grupo realmente de trastornos o de enfermedades no tiene una causa única y lo que tienen en común las personas que tienen epilepsia es que padecen de crisis epilépticas a través del tiempo así que como es una situación tan diversa solo comparten eso pero pueden tener cualquier otra cosa más o ser completamente normales en todos los aspectos y tener únicamente crisis epilépticas en algún momento de su vida ¿qué es las crisis epilépticas? generalmente las asociamos solo con las convulsiones y convulsiones de un movimiento muy fuerte del cuerpo ¿existe otro tipo de crisis doctor? bueno, sí, de hecho la mayoría de crisis no son las el ataque tónico, clónico o que también se le llama gran mal que es el que uno ve en las películas o es el más, digamos, popular tal vez es el más popular porque es el más catastrófico de todos pero hay crisis en las cuales la persona únicamente por ejemplo las crisis de ausencia que sucede en niños se quedan únicamente con la mirada fija pierden en ese momento la atención no son capaces de responder duran 10 segundos, 15 segundos a veces pueden haber parpadeo o algún otro tipo de movimiento sutil se acaba la crisis y como que nada pasó entonces estos pacientes no tienen una manifestación motora prominente claro, puede pasar desapercibida de hecho pasan muchas veces desapercibidas y las manifestaciones de estos niños son por ejemplo un problema en el rendimiento académico no prestan atención parecen distraídos se les ve el pájaro como dicen algunas personas pero lo que están teniendo son crisis epilépticas pequeñas hay una variedad distinta crisis epilépticas algunas tienen manifestaciones motoras como por ejemplo movimientos involuntarios en una extremidad en la mitad de un cuerpo o a veces en todo el cuerpo o sensaciones también o manifestaciones más bien a nivel psíquico en la forma de pensar o en la forma de sentir por ejemplo ¿qué es lo que causa estas crisis doctor? ¿qué es lo que causa la epilepsia? bueno el cerebro es un órgano muy complejo y que puede ser dañado por casi cualquier cosa entonces todo lo que produce un daño al cerebro potencial es capaz de producir epilepsia y estos daños potenciales al cerebro son más frecuentes en países como Guatemala y en general en países subdesarrollados donde por ejemplo la cantidad de exigencia de tráfico es mucho mayor el trauma conencefálico es mayor uno ve cinco personas en una moto y nadie tiene casco se caen y seguramente eso les produce algún daño al cerebro esto es un riesgo adicional para tener epilepsia por ejemplo otra causa frecuente es los problemas que hay en el momento de nacer en países subdesarrollados las condiciones de nacimiento son deficientes tanto desde que la mamá está embarazada nutricionalmente el aspecto de salud ambiental como el momento propio de atención del parto que a veces no se tiene las medias higiénicas el oxígeno se necesita o cualquier otra situación entonces esto aumenta las probabilidades de que el cerebro se dañe en algún momento y al final de cuentas pare la persona teniendo epilepsia cuando existe esta lesión si le llamo si me dejo se llamarle así si no me corrige por favor en el cerebro se da o se puede dar solo una vez la epilepsia y después desaparecer o ya una vez da vuelve a presentarse a lo largo de la vida lo frecuente es que la persona padezca de crisis epilépticas a través del tiempo y que esas se repiten para algunas personas muchas o para algunas personas menos cantidad dependiendo de de muchos factores que el cerebro digamos es complejo en comprender hay algunas formas de crisis que solo se repiten alguna vez en la vida por ejemplo el paciente que tiene fiebre los niños menores de 5 años pueden tener fiebre y convulsionar usualmente estas formas de crisis tienden a repetirse una vez dos veces en la vida algunas otras formas también pero la mayoría tienen crisis frecuentes a través del tiempo doctor hay muchos mitos y muchas creencias alrededor de la epilepsia y por supuesto como lo asociamos en general con este episodio que es un poco más llamativo el de las convulsiones entonces nos da mucho miedo también y existen ideas alrededor de esto y quisiéramos plantearle a usted algunos mitos que encontramos y que investigamos para que usted nos diga si es cierto si no es cierto y que es lo correcto de cada una de estas ideas primera los pacientes con epilepsia no pueden dar lactancia a sus hijos bueno el tema de la epilepsia y la mujer en general y sobre todo la madre que está gestando y que tiene que está dando lactancia es un poquito más complicado porque muchos de los medicamentos que se ingieren no solamente los antiepilépticos sino que otro tipo de medicamentos antibióticos o medicamentos para la presión o antidepresivos etcétera pueden excretarse a través de la leche y el bebé va finalmente a ingerir aunque sea una mínima parte cada caso debe ser evaluado y cada medicamento puede ser diferente en general se recomienda que quien esté tomando antiepilépticos y esté lactando siga dando lactancia materna porque el beneficio de la lactancia materna supera los riesgos o los efectos que un medicamento puede dar en esas mínimas dosis en general es esto pero algunos medicamentos pueden pasar a la leche materna y causar en el bebé algún tipo de efectos secundarios segundo mito la persona con epilepsia no puede estudiar es mejor que deje de hacerlo bueno esto no es cierto realmente eso depende de cómo está su condición general como hemos dicho la epilepsia no es una enfermedad en sí sino que es un grupo de entidades y que cada uno tiene sus digamos manifestaciones propias puede haber alguien que tenga epilepsia pero que tenga también una condición cerebral que no le permita estudiar un porcentaje alto de pacientes no tienen ninguna otra cosa más sino que solamente crisis epiléptica entonces pueden seguir estudiando no es cierto una persona con epilepsia o que padece de epilepsia puede seguir estudiando de hecho deberíamos preocuparnos porque se eduque mejor así le damos mejores herramientas para poder obtener un mejor trabajo para poder desenvolverse mejor en cualquier ámbito de la vida ya que va a tener probablemente que tomar medicamentos o seguir tratamientos a través del tiempo tercer mito la epilepsia produce retraso mental y las crisis epilépticas queman las neuronas bueno esto no es cierto tampoco algunas formas de crisis epiléptica sobre todo si duran mucho tiempo o si la persona por ejemplo tiene una crisis muy prolongada está cianótica pueden haber algunas partes del cerebro que pueden dañarse o si tiene por ejemplo algo que se llama estado epiléptico que es una convulsión o una forma de crisis epiléptica que dura más de 20 minutos más de media hora a veces pueden durar hasta más de un día en esto pues si pueden dañar algunas formas algunas áreas cerebrales pero esto no es lo frecuente una convulsión no genera usualmente no genera ningún problema de muerte de neuronas y no causa a final de cuentas retraso mental algunas formas de epilepsia pero son las menos frecuentes pueden afectar la memoria por ejemplo pero creo que esto como un mito pues es más bien eso un mito claro y no causa retraso mental gracias por la aclaración siguiente mito los medicamentos anticonvulsivos crean dependencia dañan el hígado o afectan el intelecto bueno todos los medicamentos aún una aspirina que uno se tome un analgésico tienen efectos secundarios y los medicamentos para epilepsia tienen efectos secundarios al igual que todos los medicamentos antibióticos etcétera así que causan algún tipo de efecto algún grupo de medicamentos sobre todo unos que pertenecen a un grupo que se llaman benzodiazepinas pueden dar cierta tolerabilidad en el organismo y la persona puede tener a través del tiempo alguna dependencia a ellos esos medicamentos no son los más usados y tal vez digamos de 30 medicamentos 40 medicamentos disponibles en la actualidad las benzodiazepinas son tal vez una parte muy pequeña como un 10% y el último mito para resolver esta noche una persona puede morir ahogada por su lengua durante un ataque epiléptico bueno en la epilepsia el riesgo de muerte existe no es no es un mito que alguien pueda fallecer durante una crisis epiléptica a esto se le conoce como SUDEP que quiere decir muerte súbita inexplicable en epilepsia este es un porcentaje pequeño de pacientes por supuesto si la persona está nadando está en el agua está subiendo en un árbol está haciendo un trabajo riesgoso y en ese momento tiene una crisis epiléptica podría morir por no por la crisis en sí sino porque se cayó del segundo nivel o se ahogó o tuvo algún otro tipo de complicaciones pero en sí la epilepsia puede causar esto que se llama SUDEP y fuera de eso pues no hay tanto riesgo que la lengua se vaya hacia atrás no sucede así que una de las cosas importantes es que a la persona que esté teniendo una crisis epiléptica no debe uno introducirle nada en su boca porque eso se dice mucho exactamente y la lengua no se va a ir hacia atrás en ese momento la persona no respira porque los músculos que tienen que ver con la respiración que están en el tórax y en el abdomen no están funcionando están contraídos o están sin sin efecto en ese momento para producir la ventilación de los pulmones así que esta es la causa entonces por mucho que abramos la boca de todos modos la persona no respira hasta que la crisis finalice y los músculos vuelvan a hacer que el aire se introduzca en los pulmones así que no debería uno introducir nada en la boca muchas veces el introducir algo puede incluso generar una lesión en la lengua en la boca hacer que un diente se caiga o ahogarse con lo mismo que uno está introduciendo eso sí puede causar no se debe hacer lo que se debe hacer es poner a la persona de lado eso va a permitir que la saliva los fluidos o si vomita no lo aspire hacia el pulmón puedan salir y a su vez en ese momento si hubiera entrada de aire va a poder hacerlo de la mejor manera de acuerdo doctor muchas gracias por estar esta noche con nosotros es momento de la primera pausa comercial amigos yo le pido que permanezca con nosotros hoy estamos hablando sobre la epilepsia durante esta semana en todo el mundo se conmemoró el día internacional del niño con epilepsia y hablaremos también de los niños más adelante ya volvemos buenas noches amigos de un show con tutti todos hemos estado en situaciones donde algún compañero de trabajo o algún familiar han sufrido emergencias médicas y no hemos sabido cómo actuar frente a ellas hoy estoy con la administradora del centro de epilepsia humana Diana López quien nos podrá ayudar a saber cómo actuar frente a esas situaciones buenas noches Diana nos podría dar esos pasos muchas gracias y como no para poder auxiliar a un paciente con epilepsia hay básicamente tres pasos el primero es la zona segura que es cuando nosotros cuando el paciente llega a convulsionar llega a caer cerca de pasarelas cerca de carreteras o incluso de animales que lo pueden lesionar más que significa estar segura que nosotros tenemos que tratar de jalar al paciente o hacerlo a un lado para protegerlo de riesgos mayores la segunda es la vía aérea permeable que significa que tenemos que aflojar ya sea corbatas cinturones o ropa ajustada que le impidan la buena respiración error meterle cualquier objeto ya sea ropa ya sea tenedor cuchara lápiz lo que sea a la boca en primero lo que podemos hacer es tirar piezas dentales causar lesiones mayores y además de que el paciente durante una crisis convulsiva se alorrea mucho esto que significa salivea mucho incluso puede llegar a vomitar al meterle nosotros objetos a la boca lo que hacemos es impedir que esos líquidos salgan y lo que hacemos es que el paciente muera por asfixia o por broncoaspiración y la última que no deja de ser importante es esperar a que el paciente se recupere totalmente no debemos darle ni agua ni alimentos ni líquidos cuando el paciente no está plenamente consciente debemos de tomarle tiempo de preferencia en el que empezó a convulsionar y permitir que este se recupere preguntarle cómo se llama dónde vive si es incluso saber si sabe lo que le pasó porque cuando sobre todo en mujeres puede haber un riesgo altísimo de violación porque es un periodo posictal que significa que después de la convulsión el paciente no llega a recuperarse plenamente y si puede ser víctima de cualquier abuso muchas gracias Diana después de estos pasos a seguir y sabremos cómo actuar frente a estas situaciones por favor tómenlos en cuenta y